... Muy buenas tardes familias, bienvenidos a Cómetelo... ...y nos visitan conservas, buenas conservas y buenas mermeladas... ...que son nuestro ingrediente estrella... ...que podemos pensar, pues Enrique, ¿cómo vas a cocinar... ...si ya están hechas? Para nada... ...tanto las conservas, que tenemos pizzo, tenemos fritada... ...tenemos salsa picante, como las mermeladas... ...las vamos a integrar dentro de una receta muy sencilla... ...pero que va a quedar de verdad, para quitarse el sombrero... ...porque hablamos de unas milhojas de ternera, patata y queso... ...muy sencilla, va a trabajar el horno por nosotros... ...de esas recetas que os digo muchas veces... ...las dejamos ahí, hasta que lleguen los invitados... ...pero lo primero, lo primero... ...nos vamos a Ventarique, en la provincia de Almería. Estamos en Ventarique, en la provincia de Almería... ...para conocer una cooperativa surgida en 1993... ...agrupando agricultores del Medio Andarax... ...Bajo Nacimiento y Dalías. Me llamo Francisco Alex Salvador, técnico de la cooperativa... ...en esta comarca siempre la agricultura... ...ha sido de uva de mesa y de cítrico... ...por eso se creó la cooperativa... ...para la unión de los agricultores... ...y así poder comercializar mejor su producto. En la actualidad, han diversificado su oferta de productos... ...y se dedican también a la elaboración... ...de exquisitas mermeladas de cítricos... ...cítricos, conservas vegetales... ...e incluso licores naturales. La opción de optar por nuevos productos... ...como mermeladas y conservas vegetales... ...es para nuestros productos, naranjas y uvas de temporada... ...de por sí buenas, crearle un valor añadido. Y es que el clima y la tierra de la Alpujarra... ...son idóneos para el cultivo de cítricos... ...y uva de mesa que los agricultores de esta cooperativa... ...cuidan con esmero. Y tanto que cuidan con esmero... ...que al final obtenemos un maravilloso producto, importante... ...vamos a ver los ingredientes... ...nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, mermeladas de uva... ...pero esta receta la podéis hacer con la mermelada que más os guste... ...oye Enrique, que de fresa, de naranja, de mermelada, de ciruela... ...la que queráis... ...lo importante, siempre adaptar la receta... ...cada uno a su despensa... ...vemos ingredientes y empezamos. Mermelada, queso para rallar... ...carne de ternera picada... ...laurel, un poco de harina... ...caldo de carne... ...patata, cebolla, zanahoria... ...y tomate maduro. Familia, pues empezamos con nuestra receta... ...ya habéis visto los ingredientes, muy sencillos... ...poquitos ingredientes... ...pero va a ser una receta de esas de verdad... ...entre otras cosas porque... ...como guarnición, ya que tenemos... ...unas maravillosas conservas... ...y tenemos ahí unas fritadas exquisitas... ...pues por qué no vamos a poner un poquito de fritada... ...vamos de pisto, para entendernos... ...pues le ponemos un poquito de pisto al final y ya está... ...aunque ese pisto, os digo una cosa... ...en una sartén calentito... ...se le pone un huevo en lo alto y se escalfa el huevo... ...y ya tenemos un plato arreglado... ...ya si le cortamos unas lonchitas de jamón... ...y se las ponemos por encima... ...ay, vamos a ir más... ...vamos a ir más que me entra la hambre hasta ahora... ...vámonos, que empezamos... ...lo primero ya sabéis... ...nos organizamos la receta... ...para lo que va tardando más tiempo... ...pues es lo que vamos empezando... ...lo que vamos a hacer primero... ...entonces, capotazo... ...esto no es lo que más tiempo tarda... ...pero es lo que damos primero... ...ay, que empezamos, vaya capote largo bueno... ...pues vamos a empezar, mirad... ...vamos a hacer una boloñesa... ...una fácil boloñesa que normalmente... ...mezclamos al final pues con unos espaguetis... ...o con unos tallarines... ...o con unos macarrones, vamos, con pasta... ...pues nosotros la marchamos aquí... ...y sencillita... ...necesitamos... ...chorreoncito... ...de aceite de oliva... ...virgen extra... ...temperatura alta al principio... ...sobre todo para la verdura... ...vamos a poner cebolla... ...la cebolla no hace falta... ...esta boloñesa, como es para unas milhojas... ...tampoco hace falta que esté muy picada... ...le damos unos cortes... ...siempre sin llegar hasta el final... ...y ahora cortamos en dados... ...y ya está... ...ahí está... ...sencillito... ...que si queréis, siempre... ...podéis... ...enrique, la boloñesa, yo no le voy a poner ajo... ...¿le puedo poner ajo? ...por supuesto... ...os lo digo porque muchas veces nos preguntáis... ...en el Facebook por ejemplo, nos preguntáis que... ...enrique, yo... ...me gustó la receta esa que hiciste el otro día... ...pero yo no tengo zanahoria... ...o no me gusta... ...o... ...le quitáis la zanahoria, no pasa nada... ...adaptad las recetas, de verdad... ...que la cocina es un mundo libre... ...lo decimos muchas veces... ...y no nos cansaremos nunca decirlo... ...ponemos media cebollita... ...vamos con la otra media... ...esta boloñesa, insisto... ...os podéis quedar con la receta si os gusta... ...para por ejemplo... ...la comida de los niños... ...y por qué es importante... ...porque tiene carne... ...y la carne picada... ...y muchas veces decimos... ...oye pues claro, los niños la carne picada no hay problema... ...porque se comen una hamburguesa... ...sí... ...pero y si le queremos por ejemplo dar hígado... ...a que no es tan fácil... ...pues hígado picado dentro de la boloñesa... ...ahí, hay que jugar, hay que jugar con el ingenio... ...vámonos... ...ponemos... ...la cebollita que se vaya rehogando... ...aquí... ...vamos a poner una hojita de laurel... ...para que nos vaya dando sabor... ...zanahoria, las zanahorias siempre peladas... ...aquí... ...muchas veces... ...hay gente que dice que si lavas la zanahoria bien... ...pues se puede poner con piel... ...no lo dudo, no lo dudo... ...pero yo suelo, suelo... ...y me gusta ponerla siempre con... ...sin piel... ...incluso cuando haces un guiso... ...que muchas veces dices... ...buah, si es un guiso... ...después, nada... ...la voy a cocer para hacer ensaladilla... ...le quito también la piel... ...quitamos aquí... ...y la zanahoria pues la vamos a partir... ...vamos a ver, mitad siempre... ...en este caso para que tenga base... ...que no se nos mueva mucho... ...vamos a cortar... ...unos bastones por ejemplo... ...y después... ...pues igual que hemos hecho con la cebolla... ...cada bastón... ...lo cortamos en cuadradito... ...ahí está... ...la zanahoria... ...tardará más tiempo en cocerse que la cebolla... ...pero también tener en cuenta que... ...tiene que cocer con el tomate... ...por lo tanto... ...tiempo le va a sobrar... ...vámonos... ...lo ideal es que nos queden todas las verduras... ...muy blanditas, muy blanditas, muy blanditas... ...muy tiernas... ...ponemos zanahoria... ...vamos a mover... ...a ver, pito, pito, corgorito... ...esta que me ha gustado... ...ahí está... ...y ahora directamente... ...la tenemos a fuego fuerte... ...se va rehogando... ...vamos a añadir... ...la carne picada... ...nosotros... ...como hemos visto en ingredientes de ternera... ...pero esta receta se puede hacer con carne de cerdo... ...con carne mixta... ...mixta es... ...que mezclan... ...ternero... ...ternera y cerdo... ...y también se puede hacer... ...si le decía al carnicero que os la pique... ...vosotros haced las combinaciones... ...le podéis decir por ejemplo... ...pues ponme... ...un 20% de grasa... ...de tocinito... ...o ponme mitad cerdo mitad ternera... ...o ponme pollo... ...lo que queráis... ...cogemos... ...añadimos... ...la carne picada... ...que además mi consejo es... ...que os la pique delante el carnicero... ...porque además el carnicero si os la pica... ...os la puede picar varias veces... ...la puede pasar una vez por la cuchilla... ...y le pedís que la pase otra vez... ...para que quede todavía más fina... ...veis nosotros en este caso la he pasado dos veces... ...por la picadora... ...vamos dándola aquí... ...extendemos... ...y vamos dejando que se vaya haciendo la carne... ...ahí... ...y mientras se va haciendo la carne... ...boloñesa... ...tomate seguro siempre... ...pues nos cogemos... ...los tomates... ...mirad los hemos lavado muy bien... ...importante que estén muy bien lavados los tomates... ...pues cogemos... ...quitamos tallo... ...pedúnculo... ...aquí... ...de los tres... ...y vamos a añadirle... ...el tomate triturado... ...más natural que existe... ...que es el que trituramos nosotros... ...los tomates si veis... ...están maduros, queriendo... ...ya están tiernos tiernos... ...de esa forma... ...primero va a ser más fácil triturarlos... ...y después más fácil... ...también que nos suelten mucho más jugo... ...entonces... ...todos son ventajas... ...más jugo y más fácil... ...pues ya está... ...aquí con piel y todo... ...por eso lo hemos lavado bien... ...aquí... ...y el último... ...aquí... ...ya va oliendo... ...ya va oliendo la carnecita... ...ya está en la sartén... ...que bien huele... ...a por ella... ...a por ella... ...vamos a... ...triturar... ...aquí... ...ahí... ...ahí... ...ahí está... ...y al ataque... ...intensidad flojita al principio... ...yo no soy partidario... ...de triturar mucho... ...el tomate cuando es para una boloñesa... ...porque si de hecho va a tener grumos de cebolla... ...lo que nos interesa es que... ...si tiene algún grumito de tomate... ...pues bienvenido sea... ...le vamos dando hasta que lleguemos al fondo... ...con paciencia... ...el propio jugo del tomate... ...nos va ayudando a triturar el resto... ...estamos ya casi en el fondo... ...ya estamos casi en el fondo... ...ahí estamos... ...ya hemos llegado al fondo... ...mantengo... ...cinco o seis segundos... ...y listo... ...mira queda ahí uno... ...he visto que queda uno grande... ...comprobamos... ...ahora sí... ...listo... ...esto fuera... ...y lo que os decía... ...si queda algún cachito... ...pues para adentro... ...que no hay problema... ...esto fuera... ...tarros de cristal... ...nunca golpeéis... ...por si acaso... ...y vámonos... ...la carne mirad... ...se está empezando a hacer... ...mira, mira que así se está empezando a hacer... ...maravilla... ...dan ganas de... ...uy, uy, momento huevo frito... ...se acerca el momento huevo frito... ...pero no es este caso... ...porque mirad... ...bajo fuego... ...un poquito... ...porque si no el tomate salpica mucho... ...cogemos... ...tomate triturado... ...natural, 100%, ahí... ...vamos a mezclar... ...aprovecho y veis... ...con la... ...con el borde de la cuchara... ...o del cucharón... ...le vamos dando a la carne... ...para que se vaya desmigando... ...se vaya... ...en vez de quedarse hecha grumitos... ...pues veis... ...le vamos dando así... ...y se va desmigando... ...vamos a tener... ...al fuego... ...le voy a poner un poquito de sal y pimienta... ...y lo vamos a tener al fuego... ...hasta que el tomate esté frito... ...y eso va a servir... ...primero... ...la carne... ...se va a cocer... ...pero se va a mantener jugosa... ...con la presencia del tomate... ...y después... ...el resto de las verduras... ...se van a terminar de cocinar... ...también dentro del tomate... ...entonces todos son ventaja... ...también... ...hoy estamos de ventaja... ...vamos... ...sal y pimienta... ...no le pongo nada... ...de azúcar... ...ya sabéis que muchas veces... ...se suele decir... ...bueno si pones tomate... ...en este caso no... ...en este caso... ...no hace falta... ...no estamos haciendo una salsa de tomate... ...un tomate frito no... ...ahí está... ...que también esta receta... ...si queréis hacerla más rápido... ...podéis partir de un tomate frito... ...simplemente dejáis que la carne y las verduras... ...se roguen bien... ...y le ponéis tomate frito... ...ya está... ...bajo fuego... ...lo pongo a fuego medio... ...porque si no salpica... ...el tomate empieza... ...los borbotones... ...plop, plop, plop, plop... ...y nos salpica... ...vámonos... ...seguimos... ...cogemos... ...cacerola... ...vamos a cocer patata... ...lo ponemos por aquí... ...vamos a cocer patata... ...pero no la patata entera... ...sino para ahorrar tiempo... ...para que todo coincida... ...vamos a hacer... ...unas láminas de patata... ...muy fácil... ...vamos a pelar la patata... ...y una vez que esté pelada... ...la cortamos... ...las láminas... ...haceros una idea... ...después nos van a servir... ...para hacer la milhoja... ...por lo tanto no tienen que ser muy gruesas... ...si las láminas son muy gruesas... ...lo que nos ocurre es que después... ...es fácil que se desmorone... ...eso... ...es decir... ...que al formar los pisos... ...si las patatas son muy gruesas... ...nos va a costar más trabajo que encajen... ...entonces... ...vamos a hacer los cortes... ...más finitos... ...le doy... ...bien de temperatura... ...que comienza a hervir... ...esto fuera... ...one second... ...como dirían... ...en inglés ¿no?... ...y dice... ...¿tú hablas inglés?... ...sí... ...a ver... ...cómo se dice el número uno... ...por ejemplo... ...número uno... ...wan... ...hala... ...como mi primo... ...vámonos... ...mi primo Wan... ...oh... ...bendito el día que decidí... ...dedicarme a la cocina... ...y no a contar chistes... ...por favor... ...vámonos... ...patata mirad... ...la patata... ...voy a hacer una... ...para que la veáis... ...bien sencilla... ...se pela... ...la patata... ...están ya lavadas... ...de todas maneras... ...aunque están lavadas... ...le vamos a volver... ...ahora una vez que estén peladas... ...a dar un lavadito... ...pelamos... ...intentando desperdiciar... ...la menor patata posible... ...aquí... ...patata pelada... ...una vez que está pelada... ...un poquito de agua... ...no hace falta secarla... ...porque la voy a añadir... ...en el agua hirviendo... ...entonces cogemos... ...lo ideal es... ...le doy un corte... ...para que tenga base... ...tumbo... ...y ya la patata no se mueve... ...y ya cuando la patata no se mueve... ...pues podemos cortar... ...más o menos... ...medio centímetro... ...entre medio centímetro y un centímetro... ...veis vamos cortando... ...rodajas de patata... ...es importante... ...que todas las patatas... ...más o menos tengan el mismo grosor... ...porque si no... ...cuando las cozamos... ...las vamos a cocer... ...pues resulta que... ...una... ...nos queda hecha... ...la otra nos queda cruda... ...la otra no sabe dónde está... ...así que patatas uniformes... ...las preparamos... ...cinco patatas... ...de este tamaño aproximado... ...hacemos el primer repaso... ...y continuamos de verdad... ...unas milhojas que van a marcar... ...un antes y un después... ...en la historia de este universo... ...cha, ta, cha... ...que me... ...se me va a la cabeza... ...picar la cebolla y comenzar a rehogarla... ...en aceite de oliva virgen extra... ...con una hoja de laurel... ...y la zanahoria cortada en pequeños dados... ...agregar la carne picada... ...remover... ...y añadir los tomates triturados... ...salpimentar... ...y cuando comienza a hervir... ...bajar el fuego y dejar cocinar 20 minutos... ...poner al fuego una cacerola con agua... ...mientras comienza a hervir... ...pelar las patatas... ...lavarlas... ...y cortarlas en rodajas de medio centímetro... ...aproximado de grosor. Continuamos en Ventarique... ...en la provincia de Almería... ...donde una cooperativa dedicada al cultivo... ...y comercialización de cítricos y uva de mesa... ...ha diversificado su producción... ...hacia las mermeladas y las conservas vegetales. Me llamo Maite, trabajo aquí en las albencillas... ...en esta cooperativa... ...y lo primero que hacemos es seleccionar la fruta... ...y luego se procede al corte, a pegarla, a trocearla... ...luego se lleva a la olla... ...una vez ha cocido y ha terminado... ...se le ha añadido el azúcar... ...pasa a la máquina de envasado... ...y luego ya directamente al vacío. Las frutas recogidas en su momento óptimo de maduración... ...junto con una cuidada elaboración artesanal... ...son las características principales... ...de su gama de mermeladas. Además, los agricultores de la comarca... ...han recuperado antiguas recetas caseras alpujarreñas. Pues en las fritadas y en los pistos... ...aparte de la calidad de la verdura que lleva... ...pues es muy importante el tipo de corte... ...para que a la hora de echarlo en la sartén... ...o en la olla, que se vea... ...se diferencie bastante bien el producto. Utilizando verduras y hortalizas frescas... ...junto con el excelente aceite de oliva de la comarca... ...han conseguido elaborar conservas artesanas... ...para volver a disfrutar... ...de viejos sabores tradicionales. Lo a gustito que se está, sentado al sol... ...comiendo ahí conserva, bueno... ...y sin comer conserva, también se está a gustito, sentado al sol, vamos... ...pero qué buena pinta tenían, eh... ...ponemos sal en el agua... ...y vámonos... ...las patatas, que ya las tenemos todas cortadas... ...las añadimos y las vamos a tener cinco minutos de reloj... ...cinco minutos, el tiempo que empiecen a ponerse ya tiernas... ...porque después las vamos a terminar en el horno... ...estamos haciendo como si fuera, haceros una idea... ...una lasaña, pero que en lugar de pasta... ...vamos a utilizar patata... ...por eso hablamos casi de plato único... ...tenemos carne, tenemos patata, tenemos verduras... ...vamos, casi no, plato único, si queremos, eh... ...después un buen postre, fruta... ...y vámonos que nos vamos... ...cogemos aquí, echamos con cuidado... ...si veis la he hecho con cuidado... ...porque la patata por el almidón... ...muchas veces si la echáis así, se quedan pegadas... ...entonces, ya las echamos directamente... ...como si fueran monedas en la hucha... ...la hucha... ...la hucha, qué recuerdos, por favor... ...que yo no sabía, era chico... ...yo no sabía lo que tenía la hucha... ...pero a mí me gustaba agitarla... ...claro, ahora caigo, ahora que soy padre... ...digo, claro, mis padres marían seguro lo mismo... ...me darían las monedas más chicas... ...tenía la hucha llena de monedas chicas... ...pero yo creía que tenía ahí... ...ah, mi futuro, mi futuro estaba ahí... ...en esa hucha, vámonos... ...mirad, tenemos... ...si veis la boloñesa que se está haciendo tranquilamente... ...lo que os comentaba, unos 20 minutos... ...ya le falta mucho menos... ...la patata, que la tenemos al fuego... ...que tiene que cocer 5 minutos... ...y vámonos a hacer una rápida, rápida y sencilla bechamel... ...bueno, una bechamel no, porque... ...no va a llevar leche... ...la vamos a hacer con caldo... ...y tampoco va a llevar mantequilla... ...la vamos a adaptar... ...entonces ponemos... ...temperatura... ...no os asustéis, porque hay tres cacharros... ...que es muy sencillo, en uno estamos cociendo patata... ...y en otro una boloñesa... ...entonces, ponemos temperatura aquí para que se vaya haciendo... ...ahí, calentando bien... ...ponemos, en lugar de mantequilla... ...aceite de oliva virgen extra... ...como unas 5 cucharadas... ...ahí... ...directamente... ...no hace falta que lo dejemos, que se caliente mucho... ...uy, que me equivoco de cajón, por Dios... ...cogemos... ...cucharita... ...mirad... ...cucharada generosa... ...de harina... ...la he hecho aquí... ...y cucharada generosa... ...de harina... ...y por qué no hace falta... ...que esperemos... ...porque nos interesa que la harina ya se vaya cocinando... ...que se vaya haciendo ahí tranquilamente... ...si no la harina, ya sabéis... ...el sabor de la harina cruda... ...es sabor como a tierra... ...es sabor como arenoso... ...lo pongo aquí... ...la vamos un momento, la valleta... ...y la dejamos lista... ...pa' después... ...venga... ...y vámonos... ...lo podéis remover... ...o con varilla, lo que queráis... ...o con una espátula... ...vamos a utilizar una varilla... ...importante para las sartenes... ...si utilizáis varillas que sean... ...de estas varillitas... ...que no son de metal... ...si no rayan las sartenes... ...vamos mezclando... ...no le pongo... ...ni cebolla, ni ajo, ni nada... ...porque ya la boloñesa tiene sabor... ...entonces, el sabor no lo va a dar la boloñesa... ...una bechamel... ...vamos a hacer muy simple... ...mezclamos aquí... ...cuando veamos que no quedan grumos... ...mantenemos al fuego, nada... ...muy poquito tiempo... ...simplemente para que la harina... ...se vaya cocinando... ...aquí, lo que consiste una bechamel es... ...que se cocine la harina y que no tenga grumo... ...es lo importante... ...y en lugar de leche... ...caldo de carne, ¿eh?... ...le vamos a poner... ...si estáis haciendo... ...en casa... ...y le ponéis caldo de carne... ...y os quedáis sin caldo de carne... ...le echáis un poquito más de leche... ...o si os quedáis sin caldo de carne... ...y la leche... ...agua, no pasa nada... ...es un líquido lo que hay que poner... ...vamos a ver... ...y vamos echando... ...mirad... ...a ojo, ¿eh?... ...hecho un poco... ...el caldo está frío además, ¿eh?... ...que muchas veces dicen... ...el secreto es que las dos cosas estén calientes... ...el secreto es cariño... ...vamos mezclando... ...ya vemos que... ...ha integrado el líquido... ...seguimos mezclando... ...y si alguna vez... ...una bechamel... ...os sale con grumo... ...la ponéis en una jarrita... ...o en un recipiente... ...batidora... ...y se acabó... ...y ya está... ...vamos mezclando... ...hasta que veamos que... ...se ha integrado perfectamente el caldo... ...con la harina... ...vemos aquí... ...biene integrado ya... ...está todavía muy espeso... ...más caldito... ...más caldo que ponemos... ...y seguimos mezclando... ...la bechamel... ...una vez que hierve... ...ya no va a pesar más... ...entonces vamos echando... ...vamos echando... ...y vamos dejando que vaya hirviendo... ...en cuanto hierve... ...esa es la textura que va a tener... ...mezclamos... ...suave, suave... ...hay personas que les gustan... ...pues las bechamel... ...en las lasañas o en las milhojas... ...muy claritas... ...muy ligeras... ...y otros que les gusta espesita... ...que se mantenga... ...como queráis... ...nosotros lo dejamos... ...vamos a ver... ...¿cómo lo ves Amador? ...¿le damos un toque más? ...un poquito más... ...ya os habéis dado cuenta aquí... ...quién manda ¿no? ...aquí... ...si en verdad... ...el cómetelo ha cambiado... ...al principio yo empecé de cámara... ...y Amador era el cocinero... ...lo que pasa que... ...nos dimos cuenta... ...que yo hablo más que él... ...y dijimos... ...pues te vas a tener que poner tú... ...delante de la cámara Enrique... ...no porque yo cocine... ...no, el que cocina bien es Amador... ...y también maneja bien la cámara... ...las cosas como son... ...yo creo que ya está ¿eh? ...esta es la textura ¿veis? ...le vamos a dejar... ...que hierva... ...para que se vaya cocinando... ...y algo importante... ...hemos puesto caldo... ...no hemos puesto agua... ...entonces mirad lo que hacemos... ...rápidamente probamos... ...porque el caldo ya suele traer... ...su punto de sal... ...un poquito más le vamos a poner... ...un pelín más... ...sal y pimienta... ...eso sí, que me gusta a mí... ...la pimienta... ...ay la que me dais con la pimienta... ...cuando me cogéis por la calle... ...ay por favor... ...no le pongas pimienta... ...que de verdad os digo... ...siempre lo mismo... ...no le pongáis pimienta... ...si no os gusta la pimienta... ...no se la pongáis... ...de verdad con cariño... ...siempre con cariño... ...no nos cansaremos de decirlo nunca... ...aquí los verdaderos protagonistas... ...sois vosotros ¿eh? ...vosotros sois los verdaderos protagonistas de Cómetelo... ...mirad... ...lo mantengo al fuego... ...un momentito para que pierda... ...que la temperatura... ...se vaya suavizando así... ...y ese sabor arenoso... ...se nos escape... ...entonces apagamos fuego... ...y nosotros la bechamel ya está hecha... ...como decía... ...apago... ...empieza a perder temperatura... ...y la harina ya... ...se ha cocinado... ...60 segundos... ...y regresamos... ...ahí está... ...y no veis lo que queda todavía... ...ya veréis, ya veréis... ...familia... ...mirad la patata... ...vamos a ver... ...veis, ya casi está en su punto... ...momento de apartarla... ...vámonos... ...por aquí... ...vamos a escurrir... ...nos importe si al escurrirla... ...se rompen... ...algunas patatas ¿eh? ...no pasa nada... ...porque de hecho... ...van a ir ocultas... ...bien escurrida... ...ahí está... ...me preparo un platito un momento... ...aquí... ...y vamos a empezar... ...lo único que ocurre... ...llegado a este punto... ...podéis dejar que se enfríe la patata... ...y trabajéis más cómodo... ...o directamente con una cuchara vais trabajando... ...mirad... ...os voy a contar lo que voy a preparar aquí... ...lo que vamos a hacer... ...por un lado... ...vamos a hacer... ...una... ...una milhoja... ...una lasaña... ...normal... ...y por otro lado vamos a hacer una individual... ...os vamos a proponer dos diferentes... ...ya sabéis... ...tenéis invitados... ...queréis hacer la individual... ...pues hay que tenéis... ...vamos poniendo... ...mirad... ...extendemos patata... ...así... ...un poco por aquí... ...vamos echando... ...quema... ...no hace falta que yo lo diga... ...el humito me delata... ...ay, ay... ...pongo patata... ...aquí... ...una poca, ¿veis?... ...extendemos... ...una vez que tengo la patata... ...bueno, la individual la monto después... ...no pasa nada... ...voy a montar esta... ...la individual es exactamente... ...igual que esta... ...solo que... ...en un molde individual... ...ponemos la patata... ...una vez que tengo la patata... ...vamos a poner... ...un pelín... ...de mermelada... ...la que queráis... ...yo he elegido la de uvas... ...que tiene buena cara... ...pues vamos a poner... ...mermelada de uvas... ...cogemos... ...y esto le va a dar... ...unos toques diferentes... ...la carne de ternera va muy bien... ...la carne con las frutas... ...combina muy bien... ...también la de cerdo... ...ponemos ahí... ...un poco, no hace falta poner mucho... ...así... ...carne... ...vámonos... ...la boloñesa... ...por encima... ...cogemos... ...y cogemos... ...extendemos un poco... ...no pongáis toda la carne ahora... ...en el asador... ...nunca mejor dicho... ...no pongáis toda la carne... ...porque vamos a... ...a continuar montando... ...pongo más patata... ...repartimos así patata por encima... ...la patata está ahora mismo... ...como pachársela por la espalda a alguien... ...yay, yay, 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 yay... ...y aquí... ...un poquito más... ...aquí de patata... ...repetimos... ...un poquito de dulce... ...hacemos así... ...y hacemos así... ...ahí está, repartido... ...y volvemos a poner más carne... ...si veis... ...os decía, esta es una receta... ...que una vez que está hecha... ...tranquilamente... ...esta carne que queda... ...ya la guardo para el individual... ...esta de aquí... ...lo guardamos para el individual... ...con eso tengo yo para el individual... ...extendemos... ...extendemos bien... ...ahora sí, vamos... ...un poco ya compactando con la cuchara... ...ya sabéis, apretando con la cucharita... ...para que todos los sabores... ...se integren bien y se forme... ...el concepto de milhoja que conocemos... ...ahí... ...repito... ...y pongo... ...más patata... ...ya la última capa de patata esta es... ...esto es un poco monótono, repetitivo... ...pero... ...yo prefiero hacerlo así... ...a que después... ...os diga directamente... ...esto alternáis capas, alternáis capas... ...yo creo que así las cosas quedan mucho más claritas... ...o al menos me gustaría a mí que me las explicaran así... ...entonces así lo hacemos... ...no voy a poner... ...dejo esas patatitas que quedan ahí para el individual... ...extendemos bien... ...y ahora sí... ...vámonos, que tenemos la bechamel... ...para terminar... ...bechamel por aquí... ...mezclamos... ...integramos bien... ...cuchara, cucharorum... ...vente conmigo... ...ponemos bechamel por encima... ...hecha, os recuerdo, con caldo de carne... ...si veis... ...no hace falta poner muchísima... ...vamos poniendo así una capa fina... ...que se extienda bien... ...por los lados también, que caiga... ...que eso nos va a dar jugosidad... ...y me guardo también un poquito de bechamel... ...para, ya sabéis, para el individual... ...que quiero hacer... ...con esa voy a tener ya para el individual... ...y visto, listo... ...ahí está... ...queso rallado, que no nos falte... ...rayador, queso podéis poner ya rallado... ...del que venden... ...o directamente ralláis vosotros... ...abundante queso... ...y mirad qué plato... ...sencillo, fácil... ...y ahora mismo... ...haceros una idea... ...vamos a imaginarnos el sabor... ...tenemos la carne... ...tenemos la patata... ...tenemos la bechamel... ...tenemos el queso... ...y de repente... ...nos aparece el dulce... ...el dulce de un poco de mermelada... ...de confitura de uva... ...por lo tanto estamos sorprendiendo... ...que nos tenemos que sorprender... ...que sí, que comemos para alimentarnos... ...que debemos de cocinar para alimentar... ...pero no olvidemos que también podemos cocinar para emocionar... ...y es lo que estamos intentando hacer... ...rayamos bien de queso... ...y familia... ...ya tenemos hechas... ...nuestras mil hojas... ...lo único que me falta... ...es hacer lo mismo que he hecho... ...pero en uno chiquitito individual... ...hacemos... ...el último repaso... ...y de verdad... ...veniros porque vais a ver la pinta que tiene esto... ...cuando lo sacamos de los no... ...vamos... ...pida grito que no lo comamos... ...yo lo digo... ...patata, patata... ...introducir las patatas en el agua hirviendo con sal... ...y dejar cocer 5 minutos... ...pasado este tiempo las apartamos y las escurrimos... ...para la salsa... ...comenzar a cocinar 2 cucharadas generosas de harina... ...en una sartén... ...con 5 o 6 cucharadas de aceite de oliva virgen extra... ...remover bien... ...y verter poco a poco el caldo de carne... ...hasta que hierva y tengamos una textura ligera... ...salpimentar y dejar cocinar unos minutos... ...hacer unas milhojas alternando capas de patata cocida... ...mermelada y carne... ...terminar con la salsa por encima... ...y abundante queso rallado... ...hornear a 200 grados... ...durante 15 minutos aproximadamente. ¡Familia! El horno en su punto... ...no veáis cómo huele... ...cada uno lo deja como le guste gratinar... ...hay personas que le gustan muy gratinados... ...otros menos gratinados... ...como queráis... ...veis ya está empezando a estar dorado... ...mira, mira, mira como hierve caliente... ...no hay duda de que está... ...vámonos, nos llevamos todo para allá... ...aquí... ...trabajamos aquí... ...mucho mejor, apagamos horno... ...y empezamos... ...esta tal cual... ...que es... ...con cuidado que esto está caliente... ...ya veis que no... ...que es que está más caliente todavía... ...esta que está... ...así... ...al centro de la mesa... ...la ponemos ya aquí... ...ahí está... ...perejil... ...y por esta... ...hemos terminado... ...pero... ...tenemos una opción... ...que es ese plato individual que os decía... ...entonces veniros por aquí... ...vamos a emplatarlo... ...vamos a intentar emplatarlo... ...con mucho cuidado... ...vamos a intentar no quemarnos... ...porque vaya tela como está eso... ...necesitamos... ...una espátula... ...por ejemplo... ...esta nos va a valer... ...vamos a usar el papel... ...eh... ...tiramos del papel... ...y nos traemos el papel... ...a nuestra... ...ahí, ahí... ...fuera el caldito... ...nos traemos el papel aquí... ...y tiramos... ...esta es la ventaja de trabajar con el papel vegetal... ...¿veis... ...tiramos... ...ahí está... ...la dejamos al centro... ...mucho cuidado con esto... ...no quemarnos... ...ahora... ...nos aseguramos que se despegue... ...porque el queso a veces... ...hace costra... ...y mirad... ...los elementos que hay dentro... ...yo le aviso antes de quitarlo... ...eh... ...los elementos que hay dentro... ...son elementos muy suaves... ...como la carne... ...como la patata... ...como la salsa bechamel... ...que habrá caído por los lados... ...por lo tanto... ...es muy muy probable... ...que al quitarlo... ...pues no se quede perfecto... ...sino que... ...caiga algo por el lado... ...entonces eso tenerlo siempre presente... ...no es una... ...si queréis que quede muy muy compacta... ...tenéis que hacer la bechamel muy espesa... ...quitamos con cuidado... ...a ver a ver... ...pues mira nos ha aguantado... ...bien... ...bravo... ...y ahora... ...para terminar... ...como teníamos unas buenas conservas artesanas... ...pues he calentado... ...un poquito de pisto... ...y ponemos... ...un pelín de pisto alrededor... ...vamos poniendo así... ...y mirad que plato tenemos... ...sencillo, fácil... ...ha trabajado como decía un poquito nosotros... ...pero después el horno ha rematado la faena... ...vamos poniendo por aquí... ...así... ...alrededor... ...y tenemos... ...nuestra receta terminada... ...ponemos todo... ...aquí... ...y un poquito más por aquí... ...si había dudas de que esto podía ser un plato único... ...ya no quedan... ...fuera... ...y vámonos... ...tenemos terminadas nuestras milhojas... ...de ternera... ...patata y queso... ...solo un pelín de color... ...a ver... ...ahora ya... ...cuando tengo tanto... ...cuando tengo tanto ya me pongo nervioso... ...un pelín de color... ...¿cuál cojo, cuál cojo?... ...este... ...esta ramillita... ...no, a lo mejor, ¿cuál cojo?... ...este... ...este, este más... ...este más mirado... ...lo ponemos por aquí... ...así apoyadito... ...siempre... ...hierbas aromáticas cuando pongáis... ...para arriba... ...que es señal... ...de que están vivas... ...ahí... ...que tengan altura... ...ahí te quedas... ...ahí se quedó... ...familia, receta terminada... ...siempre, siempre... ...es un placer estar con vosotros... ...todos los días... ...así que os espero... ...en el próximo programa... ...que seáis muy felices... ...cuanto más mejor... ...música... 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 ...música...